¡Suscríbete! ¡A tu puta madre, güey! ¡Rómpelo, Cris! ¡Ya está apagado! ¡Rómpelo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, sí! ¡Es de su familia, señora! ¡Está bien, está bien! ¡Órale, Cris! ¡Está echando porra tu amante! ¡Échale ganas! ¡Se acuerda, señor! ¡Ya solo una caída! ¡Al menos avisa, cabrón! ¡Una parra con un chino! ¡Eh, puta! ¡No, no, 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 no! ¡Pregúntale, güey! ¡Está bien, no, se vive! ¡Defiéndese, cabrón! ¡Bien, bien! ¡Gordito! ¡Gracias! ¡Quítate el chaleco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Duro, Cris, duro! ¡Pártale a su madre, Cris! ¡Síguelo, síguelo! ¡Que no se levante! ¡Se vas a matar, perro! ¡Se mató el perro! ¡Duro, Alex! ¡Duro! ¡Que te respete! ¡Dale en su madre! ¡Duro, duro! ¡Que suene, que suene! ¡Oh! ¡Se está riendo, se está riendo! ¡Dómalo, Dios! ¡Dómalo, Dios! ¡Dómalo, Dios! ¡Se está riendo! ¡Dómalo, Dios! ¡Se está riendo! ¡Síguelo, Alex! ¡Síguelo, síguelo! ¿Quién es el rudo? ¡No dijiste! ¡Te va a salir una hernia, Alex! ¡Ale, Alex! ¡Ven! ¡Súntale rápido, Cris! ¡Si quieres, mejor lo anuncias mañana! ¡Sienta a los dos, camarón! ¡El chino! ¡Ja, ja, ja! ¡Duro, Cris! ¡Duro, Cris! ¡Duro! ¡Duro! ¡Venga! ¡Échale, Cris! ¡Échale! ¡Duro, duro! ¡Ya lo alcanzaste, Cris! ¡Ya lo alcanzaste! ¡Ay, no, mac! ¡Castígalo, castígalo! ¡Ah! ¡Echale, Alex! ¡Haz algo, Alex! ¡Ya te conocieron, Chino! ¡Acábalo, Alex! ¡Acábalo, acábalo! ¡Mucho! ¡Muy rendido! ¡Chino, quédate! ¡Mátalo, cátalo! ¡Ya descansaron! Más o menos, del brazo. ¡Dejo! 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 ¡Rómpelo, Alex! ¡Rómpelo, rómpelo! ¡Acábalo, acábalo! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, arriba! ¡Échale, Alex! ¡Échale, échale! ¡Ahí va el vuelo, ahí va el vuelo! ¡Ahí va el vuelo! ¡Hasta el polvo le sacudió, señores! ¡Otra! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Se está riendo, se está riendo! ¡Dale otro! ¡Ah! ¡Ha de ser su amante! ¡Ah! ¡Ha de ser su amante! ¡Aún va a hacer la caída! ¡Víjate, Cris! ¡Va a ver su madre! ¡Víjate, Cris! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Ah! ¡Se acabó, se acabó! Échale, échale Alex Ríndelo, ríndelo Vaya que cabrón A huevo Rudos, rudos Si eres rudo verdad A ver como te dijeron al Spy Ya vieron al total desgraciado Jóganme a los chiquitos, no mames Unas palabras para el público Que nos está mirando en vivo Gracias por acompañarnos en todo esto Gracias por seguir apoyando el deporte Pero la verdad Un gran echador Alex Plain Yo creo que se demostró la superioridad En todos los combates que a uno lo hacen Crecer como persona Exacto amigo, a seguir mejorando y creciendo Bravo, bravo Révete A la derecha Anche Abinnosto Do A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha